Ahora sí, vámonos a ir a Spoken Stadium, muy regular ver este escenario como opening, lo hemos visto varias veces, que es el primer escenario que eligen todos, y pues bueno, ahí van los combos de Blade, ahí cadena de uppers, 33% a partir de solo un grab. Así es, y tenía razón, este Blade está jugando con su amado Pokémon Trainer, ahí intenta robar este Nair, el niño héroe se intentó robar a Dej, pero reaccionó muy bien. Uy, ahí va, Dej, subió, uy, eso, Osma super calauta, quién sabe qué, uy, cuidado con ese Downer, pudo haber sido muy peligroso por el Nair. Ahí, muy buen backers, el equipo rojo se aleja un poco, toma distancia, ahí estaba buscando este Blade poder limpiar, tu framear a Sonic, pero no lo consigue. Uy, ahí estaba buscando el forward smash, ese side me mata, no sé si se vermacheó o no. Uy, chécate, el escudo de Ridley es muy pequeño, pero a él no le importa, hace uppers y va a matar a su contrincante, el Sonic, que le erizó Pondio. Y ahí estaba haciendo el caldo también este Dej, pero no lo consigue, después cae muy bien server ahí con el fair para impedir que Blade pudiera hacer el follow-up a ese multi-jab. Después, castiga muy bien Dej, matando a Blade, llevándolo a Charizard, rápidamente cambia a Squirrel para tener esa ventaja de porcentajes bajos y muchos combos. La ventaja es poca, pero ahí va el Ezra Situation. Ay, por un momento pensé que Nair iba a ir a buscar a Dej, pero no es así. Y ahí empiezan los combos de Blade llevándose a Sever lejos del escenario, entra Dej rápidamente a salvarlo, pero Sever ya no podía hacer nada, con eso va a perder el stock. Última stock para Sever y Nair todavía en su tercer stock, no rindiéndose, siendo paciente, regresando muy bien, mientras que Blade sostenía el Stage Control. Uy, ahí va por el upper, todavía no va a matar. Uy, pensé que ahí iba a ir Nair por un grab, parece que estaba siendo baiteado ahí por el Sonic God. Exacto, pero era Nair quien lo estaba baiteando. Muy bueno, P se van a llevar a Dej. Por fin Sever logra matar a Nair, que no se quería ir. Dos stocks de ventaja, este match parece algo problemático para el equipo azul. Exacto, pero todo es posible y no olvidemos, amigos, que las sorpresas todavía se pueden dar. Ahí están cortando muy bien, muy buen Nair por parte de Sever, saltar con el Nair por encima de Dej sin herirlo a él y al mismo tiempo lo estaba cubriendo. Pero ahí le cobran el stock a Sever y ya solamente quedará Dej contra tres stocks más. Uy, el down B. Uy, pensé que se venía un infinito, algo así con el down B de Ridley, ¿sabes? Ah, sí, sí. Lo vi venir, lo vi venir. Uy, ahí van los forward smash, lluvia de forward smash, ahí vi va a matar a Dej y cuatro stocks. Eso fue un match muy difícil. Exacto, muy óptimo la forma en que jugaron Nair y Blade. Pero vamos a ver qué tal se pueden adaptar a Sever y Dej. Dos jugadores muy buenos. Y no les conozco a algún secundario que quieran estar sacando estas instancias del torneo. Yo creo que los matchups, será que ya da igual, quizás Sever vaya a cambiar, realmente no conozco sus mains. Pero fuera de eso... Dej seguro se va a ver con su amado y confiable Sonic. Ya me está emocionando Sever cuando vi que estaba transitando por ahí por Captain Falcon. Dije, ya se viene el hype, ya se viene el hype. Y pues bueno, no, vamos a cambiar de personaje, simplemente vamos a cambiar de escenario. Realmente no vi cuál eligieron. Eligieron Town and City. Me tardé tres siglos sin adivinarlo. Ya entendí la señal de Mixon. Dijo la tuya, ¿no? O sea, porque Steve es Villa Germain. No intenté salvarlo. Ahí van los uppers. Uy, cuidado con ese up beat por haber matado a Sever. Se lo llama St. Eerdorf. Y se lo llevó súper temprano este Dej. Kevin Awarness llegó como todo un Sonic. Así es, del otro escenario corriendo. Salta, le pega con ese fair después del up beat. Lo mata y alcanza a regresar. Muy buen stock temprana. Muy importante para el equipo azul. Sí, mira, ya Blade ya en casi 100 de daño. Hay muy buen parry, pero no alcanza a ver un follow-up. Después el forward smash aún no va a matar. El porcentaje no es suficiente. Este Blade se va por abajo ahí con el Nair. Arriesgándolo todo, pero no lo consigue. No, estoy buscando con un side B. Ahora el forward smash va a matar todavía, ¿no? Además, qué ángulo tan exótico, ¿no? Es arriba. Sí, nunca lo había visto así, pero bueno. Ahí va el up beat, ¿no? Va a ir por el Nair. Está buscando el Nair para quitarle el salto. Se ve el buen reverse edge guard que le va a permitir mantener su tercera stock y ese forward drop. Pero no por mucho tiempo. Pero no por mucho tiempo. Pero mira, la ventaja que consiguió Deish. No se ve como tal. Así es. Muy crítico eso. Le acaba de pegar a su equipo con uno de los golpes más fuertes que tiene. Cuidado ahí el dash attack. Va a permitir empezar a hacer más daño. Uy, ese neutral B se fue para el otro lado. Se ver va a castigar, efectivamente. Ahí sube con el up beat. Después está buscando este Nair. No alcanza a conectar. Nair jugando en su última. Esto. Uy, por poquito. Por poquito. Y es su mismo equipo. ¿Quién lo termina? Uy, ahí el up beat va a matar. Se ver haciendo el early up beat. ¿Por qué? Porque tenía que esquivar esas balitas de fuego. Lo hizo. Logró volver al escenario. Pero ahí está Blade diciendo, nah, man. Exacto. Y también hay que hablar de lo que sucedió hace unos momentos. Este Nair lee muy bien el recovery que va a hacer Se ver. Lo agarra con el fair, pero no alcanza a dar ese último golpe que se lo saca volando porque Blade lo interrumpe con un downer. Y después va e inmediatamente resuelve eso, cobrándole la vida a Se ver. Y así, empatando un poco esto, pero se ve todavía muy peligroso. Uy, ahí relleno el spot 2. Va a permitir conectar a ese power smash, que no va a matar todavía. Ahí aventando con el left. Y después lo intenta to framear muy bien ahí Dej salvando a su equipo. Se ver, pero llega como proyectil con su racho de láser. Lo saca volando. Ahí Se ver falló muy feo el posible punish que tendría. Ahí podía haber hecho drop down counter. Acabar con el de Nair. Así es algo también. Ahí va el up drop. Todavía no va a matar. Ese up definitivamente se puede haber llevado ese stock. Oye, que ahí fue al spike y ese up smash. Va a acabar. Muchachos, nosotros nos movemos al otro stream. Así es, amigos. Nos vamos a ir, Steve y yo, a narrar ahora a Smash Factor. Ahí los vemos, amigos. Smash Factor Gaming en twitch.tv. Diagonal Smash Factor Gaming. Adiós, Mixo. Adiós, Mixo.